Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Cada instante de mi vida, con vosotros diré. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con vosotros diré. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. el tema, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura voy, que toda nada no se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura voy, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Gracias.